No se vayan, quédense por ahí, en instantes vengo yo, el vocalista de Morrumba, aquí en la Biblia del Espectáculo. Gracias. 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 Bienvenido, Fernando Collazo, voz de modo rumba al programa La Biblia del Espectáculo para todo Uruguay. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Marcel? Encantado. Gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bien, bien, bien. Bueno, me imagino que palpitando, bueno, los pocos días que faltan para el 8 de septiembre a las 20 horas, en la Sala Hugo Balto del Sodre, ¿no? Con este espectáculo de gala, con banda completa. Exacto. Morrumba de gala. Morrumba que es una banda que viene trabajando hace mucho tiempo en el ámbito local y, bueno, se nos surgió la posibilidad de hacer por primera vez una sala y para nosotros es un placer enorme, un desafío y lo estamos trabajando para que salga todo como queremos. Estamos entrevistando a Fernando Collazo, voz de modo rumba. Por eso ya, por eso ya, tanto lo olvido. Dejá, un amor, tanto mejor, hay como el mío. Dejá, un amor, tanto mejor, hay como el mío. Dejá, un amor, tanto mejor, hay como el mío. bueno mi nombre es armando los hada torres actor venezolano acá en colombia y quiero pedirles un favor en breves minutos voy a estar por acá en este programa surgió la posibilidad de hacer por primera vez una sala y nosotros es un placer enorme un desafío y lo estamos trabajando para que salga todo como queremos y es con bandas completas exactamente exactamente y porque han optado por el flamenco por lo por lo español para diferenciarse porque les gusta sí sí este por muchas razones y por esas dos que mencionaste también el flamenco es algo que particularmente desde la cuna por mis raíces por los oídos de españoles nietos españoles delante donde en mi casa se escuchaba mucho el flamenco lo escuché mucho de pequeño este y eso empezó a referenciar en cuanto al gusto musical obviamente pero no me había dedicado nunca a este profesionalmente a este género que está bien cuestionado por otros géneros y trabajaba mucho la música hace muchos años pero me encontré con un guitarrista este en un descanso de un ensayo de otro proyecto tocando flamenco y le dije cómo sabes hacer cómo sabes tocar eso qué bien que está eso es porque no empezamos a trabajarlo y bueno esa parte surgió un poco de casualidad y ahí es que nos encontramos con damián pedazas de guitarrista que usa obviamente la guitarra flamenca exactamente bueno ahí empezamos a trabajarlo siempre decimos que no hacemos flamenco flamenco puro sino que hacemos sonidos con gustito a flamenco hay temas que nosotros versionamos en este género temas latinos de salsa de pop y bueno lo llevamos a ese género y lo que le da todo ese toque de fiesta alegría estamos muy contentos con el producto en una noche de música española no es que no puede faltar no 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 española, ¿qué no puede faltar en cuanto a modo rumba de gala? ¿Qué nos va a faltar? No va a faltar la alegría, nosotros el desafío que tenemos es poner a bailar el Sodre como hacemos en cada evento que nos presentamos poner a bailar el Sodre, la alegría, la fiesta obviamente vamos a tener invitados especiales y eso va a generar también un clima que nos va a pasar por diferentes emociones al público, no va a ser todo de alegría, sino que va a haber climas íntimos también como para disfrutar de ese momento, de la música, del baile pero bueno, eso sí que no puede faltar Va a estar Gonzalo Franco, Valeria Lima, cantante de tango excepcional y no sé quién más, ¿alguien más? Valeria Lima además junto a Luis Trindade está produciendo este espectáculo fusionando en esto de la producción que para ella es una cosa que lo hace muy bien porque lo hace desde el lugar del artista así que estamos muy contentos con eso Gonzalo Franco es el referente del flamenco en Uruguay es un guitarrista y cantador que ha recorrido el mundo con suerte y bueno, nos va a acompañar esa noche Valeria Lima, como tú decías va a estar Lucía Gallo en el baile 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 Carolina Brunel y Leticia Rodríguez en las palmas lo que le da el toquecito flamenco típico César Rodríguez en la percusión latina y bueno, después los integrantes de Morumba la base de Morumba que soy yo, Fernando Collazo en la voz Mario Gutierrez en percusión y Damián Peraza en la guitarra ese es todo el plantel que va a estar ahí el 8 de septiembre a las 20 horas en la balanza la intención nuestra es a partir de esto del sol, de esta sala que es algo tan importante para nosotros empezar a grabar tenemos temas nuestros que están ahí en medio a medio salir y bueno, sí empezar a girar un poco por lo menos por los lugares de acá cerquita Argentina, Brasil para empezar a movernos estaría buenísimo sí, es una de las cosas uno de los proyectos tal vez te iba a preguntar eso porque más allá de las versiones de temas que me estás diciendo que tienen temas propios sí, que por temas de tiempo por suerte hemos trabajado mucho y no hemos tenido tiempo de terminarlo siempre por la cosa pero bueno, ahí encarpeta varios temas que bueno, después de septiembre y ya más tranquilo ya más aliviado de toda esta presión si se quiere que tiene preparado un espectáculo tan grande poder grabar sí, los temas ¿y cuáles son por ejemplo esos tres temas clásicos de flamenco que son infaltables que tienen que estar sí o sí en una noche de gala como esta? por supuesto los temas de los gypsies no pueden faltar Colagre, Baitame Bambuleo Llo que tiene que ver con los gypsies nosotros hacemos casi un tributo si se quiere a ellos porque es una banda referente pero después tenemos temas que versionamos que son de salsa o de pop que son muy conocidos todos son temas muy conocidos por eso la gente se va a enganchar enseguida con la propuesta porque porque todos son temas muy conocidos y súper alegres así que pero bueno eso no puede faltar obviamente ¿es fácil arrastrar un tema de otro género al flamenco? porque no todos me imagino que están aptos para versionarlos no todos hay algunos que desafían más que otros pero creo que te das cuenta enseguida porque por lo menos a nosotros nos pasa cuando llega un tema y está en la oreja de la gente decir esto puede quedar muy bien y es tirar dos acordes y bueno que de hecho eso lo trabajamos mucho con Damián y enseguida nos damos cuenta que puede quedar muy bien después llevarlo al vivo al escenario y que rinda es otra cosa pero bueno hay temas que son muy fáciles de llevar porque ya están más o menos en el estilo este próximo domingo 8 de septiembre en la sala Hugo Balso del Sodre a las 20 horas se van a encontrar con nuestro espectáculo más flamenco con nuestro espectáculo más integral con el sonido más parecido a estar en un tablado por ejemplo y nuestro sonido más íntimo con lo que tiene que ver con la interpretación de los instrumentos y en la parte local se van a encontrar con algo integral donde van a pasar por todas las emociones desde la fiesta que eso va a estar garantizado hasta la emoción en sí el clima ese de emocionarse con una canción de escuchar y del silencio del público y de saber que eso está llegando bueno la idea nuestra es hacerlo pasear por todas esas emociones aunque tú me has echado en el abandono aunque ya han muerto todas mis ilusiones en vez de maldecirte con justo en cono en silencio te colmo y en mis sueños te colmo de bendiciones con los la en la en la 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 Hola, soy Luchenzo y les pido a todos que se queden ahí, que vamos a estar en un ratito hablando con Marcel acerca de lo que va a ser la presentación de mi disco, Contando Historias. Vamos a estar haciendo un repaso de las canciones y de todo lo que se viene para el 5 de diciembre. Bienvenido Armando Lozada Torres al programa La Biblia del Espectáculo, un actor venezolano en Colombia, desde el año 2016, ¿no? Sí, sí, tengo en Colombia desde el año 2016 trabajando ya como actor, como coach de acento y actoral, pero en Colombia llegué en el 2014. Es increíble como el título Volver a Empezar Es Lo Mejor tiene que ver mucho con tu vida en este caso, ¿no? Esta obra de teatro que están haciendo con grandes glorias del teatro, televisión y cine de Colombia. Sí, tiene que ver mucho con, digamos, la experiencia de un migrante o del migrante en cualquier parte del mundo, la capacidad de aceptar el cambio, la capacidad de adaptarse y sin perder, ¿no? Tu esencia sin dejar de ser lo que eres o lo que estás buscándose en un lenguaje o un metalenguaje de teatro dentro del teatro. Es un grupo de teatro que, pues, se reúne nuevamente para rescatar el género y dentro de ese grupo existe un personaje o dentro del teatro existe un personaje que es un fantasma, que ha vivido dentro de ese teatro desde que no ha podido recoger sus pasos para poder pasar al más allá y se quedó allí. Trascender, claro, trascender. Exacto. Y yo creo que también tiene mucho que ver con volver a empezar. Él necesita que ese grupo vuelva a empezar para poder descansar en paz. Vos también, ahí en Colombia, has llevado el teatro a los migrantes, ¿no? Es una forma de ayudar también. Sí. El Círculo Colombiano de Artistas, desde el año 2019, me ha brindado un espacio para crear talleres de formación actoral. Digamos, ha dirigido a diferentes poblaciones. Hemos trabajado con migrantes, hemos trabajado con personas con alguna discapacidad cognitiva, motora, con talla baja, personas con androplasia, talla baja, ¿no? Hemos trabajado también con la población de hombres y mujeres, trabajadoras sexuales. Todo esto bajo un formato de taller llamado Taller de Teatro Incluyente. Otorgamos, les damos, les brindamos las herramientas del teatro, de las artes para la vida, de las artes escénicas. Voy a comer aquí. Acabo de ver una cucaracha. Disculpe, señor. El director soy yo. Últimamente, tengo unos sueños extraños, son las gallinas. Me picotan el cuerpo, los ojos, las tripas. Mi nombre es Federico Pereira, soy el director de la obra. Voy a estar acompañando a Marisa, a Gige y a Cristina en esta pieza que de verdad los invito a que vayan a verla para Elisa, con texto de Fernando Schmitt y Cristian Ibarzabal, con producción de Full Artist. Y, bueno, no queda otra que ir a reírse, a pensar un ratito acerca de las identidades. Y los esperamos en el Teatro Alianza los miércoles a las 20.30 horas. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando hoy por hoy en Venezuela, tu país? Te diría que políticamente he estado vinculado con un trabajo social, con un trabajo de atención a las poblaciones desprotegidas o a las minorías. Desde que me gradué en la Universidad Central de Venezuela, comencé a trabajar allá, esa labor en Arbolesa Bandera y comencé a trabajar también con las personas con discapacidad en diferentes teatros, donde pude dirigir artísticamente, como el teatro principal, allá en Venezuela. Y he tenido la oportunidad de ver el proceso político y social por mis familiares, por mis amigos, pero en realidad yo diría que es una verdad que pasa y que no sé por qué no deja de pasar. Has actuado en teatro, has dicho de teatro, en televisión has hecho mucha cosa, también en cine. Es un área de trabajo muy dinámica, muy profesional, de alta factura, tanto con productoras privadas como las del Estado, los canales del Estado. Y tengo oportunidad, he tenido oportunidad de trabajar en ambas, ¿no? Tanto series privadas como con la Sony, son, digamos que series un poco de mayor envergadura. Sin embargo, las que, con las que trabajo, que ahora estoy con la cuarta temporada de Las Gestas del Tiempo. El pasado no es nada más pasado, el pasado es prólogo y desde ahí la construcción de lo que viene se apoya mucho en lo que hemos sido. La posibilidad de sumoniar un futuro se basa en haber guardado y reconocido un pasado que no se olvidó. Mi nombre es Armando Lozada Torres, soy director de teatro, soy coach actoral y actor. Y ahora estoy con la cuarta temporada de Las Gestas del Tiempo, que es una serie muy interesante, que da RTBC, que es el canal nacional de acá, la cadena nacional pública. Y pues siempre brindándome oportunidad de trabajo y yo veo que no solamente a mí, sino al talento extranjero. Acá la televisión colombiana es una empresa que crece, crece y cada vez es mucho más grande. Es una serie muy interesante de unos gamers que juegan a la historia de Colombia. Y cada capítulo tiene que ver con un capítulo de la historia colombiana. Y pues no solamente política, sino social. De hecho, el último que se hizo fue el derecho al voto femenino acá en Colombia. Y fue muy conmovedor ver a esas actrices colombianas haciendo o representando un momento histórico con una fuerza que a mí me impresionó. Fue un trabajo que para mí fue muy vívido y se iba de la ficción. O sea, se me salía de la ficción y me sentí muy conforme con esta serie, que si bien es de la televisión pública, no tengo nada que negarle. No tengo nada que envidiarle porque está muy buena, de alta factura. Tengo que reconocer también el nombre del director de estas cuatro, de esta serie, que de alguna manera ha confiado en mi trabajo y me ha llamado para representar en cada capítulo un personaje diferente. Él se llama Diego Rendón. A nivel internacional, sin cienos, no hay paraíso, se ha convertido también en un hito. Allí también hice un personaje pequeño de cuatro capítulos que era como un secuaz, un secuaz siempre como casándome con personajes muy característicos. Este era un habitante de calle, ese personaje, que llevaba las fechorías o cometía las fechorías del pelón, del calvo, de este personaje icónico, antagónico en la historia. Y me fue muy bien. Volviendo a volver a empezar, ¿qué pasa con el público cuando ve tantas figuras conocidas, tanto talento en el escenario y enfrenta todas esas historias, frente a ese bodevil? Mira que esta experiencia, yo sé que está escrita desde el verdadero sentido de rescatar un género que ya no se hace, que muy poco podemos ver en la cartelera teatral colombiana. Y el autor, el escritor, el dramaturgo Jairo Soto, pues es una luminaria de la televisión colombiana, fundadora de la televisión colombiana y venía de alguna manera de ese género del teatro. Él rescata esta historia y hace un homenaje. Yo sé que es un homenaje a su pasado, un homenaje a sus recuerdos y por eso lo hacemos con mucho amor cada uno. Yo, entre los más jóvenes, teniendo 51 años. Sí, porque sos joven, por eso me llamó la atención, claro, digo, pero sos joven. Esta obra teatral viene de una serie. El director primero escribe una serie de ocho capítulos que se transmitió también por los canales de televisión pública acá en Colombia y luego hizo la adaptación este año y la llevamos a teatro. Luchenzo, bienvenido al programa La Biblia del Espectáculo para todo Uruguay, antautor, compositor uruguayo. Muchas gracias a vos por la invitación, para mí es un placer. Hoy volví a caminar, calles que caminé con vos, yo te sentía en cada esquina, pero era solo una ilusión. Y hay como una línea que enlaza un tema de otro, todos relacionados al amor y también hay un poquito de una crítica, entre comillas, social, ¿no? Bueno, sí, las canciones en realidad, que ya de paso te digo, van a conformar el primer disco que vamos a estrenar ahora en diciembre. Quise mantener, si bien una estructura más o menos que sea igual y vaya por la misma línea y después lo que pasó con la última canción que estrené, que fue Cambiar, creo que es una canción que todo el mundo la puede agarrar para la lucha que está afrontando. Pero no está vinculada ni a político, ni a social, no fue escrita para eso la canción. Vos sabés que hubo uno de los temas, no sé si fue Amar por Siempre, no recuerdo bien, que cuando la empecé a escuchar... Sí. No sé lo que pasó, que todo terminó, te fuiste de mi vida y sin decirme adiós. Amar, busco las respuestas, que digan el porqué, si en algo te he fallado, yo lo quiero saber. Todo lo que vivimos, no es fácil de olvidar, y sé que los recuerdos jamás se borrarán. Si éramos felices, ¿cómo pudo pasar? Vos sabés que hubo uno de los temas, no sé si fue Amar por Siempre, no recuerdo bien, que cuando la empecé a escuchar, viste, la empecé a escuchar, yo me daba la sensación de que era una pareja o alguien que ya habías dejado y que vos la seguías amando, o era alguien que había fallecido. Hasta que yo dije, voy a seguir escuchándola hasta el final, y no, era para alguien que seguías amando. Pero viste que, como vos decís, podés tener varias lecturas, depende en qué momento del tema escuchés o si lo escuchás todo, ¿no? Tal cual. Sí, no, Amar por Siempre fue una de las primeras canciones que compuse, y sí, habla un poco de eso, ¿no? De un amor que se terminó, que se rompió, sin saber por qué, y bueno, haciendo también un poco de autocrítica, un poco de reclamo, va más o menos por ese lado la letra de esa canción. Fue una de las primeras canciones que escribí. Hace más de 20 años formaste parte de grupos de pop latino, que fueron furor. En esa época yo estaba en la productora de La Roca, no sé si te acuerdas. De La Roca me acuerdo perfectamente, los que usaban las tipo las polleras largas. Exactamente. Yo tuve un... Sí, sí. Lo que pasa es que la productora de La Roca tenía, en ese momento, tenía La Roca, tenía Bate que Bate. La Euphoria llegó a salir, Tabú no, yo tuve un pequeño pasaje por ahí con ellos, y cuando fuimos a sacar el grupo Tabú, que estaba... estaba Rosina Venenati. Sí, Rosina. Estaba Rosina ahí, no sé qué tema de producción pasó, que al final quedaron las canciones todas grabadas, estábamos para salir, y no salió. Pero fue una época linda, lo que pasa es que sí, ese pop latino, que fue en su momento, después, claro, después tuvo una época que se vino el rock con todo, y medio que lo fue pagando. Hubo como un receso en tu carrera musical, después de eso, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo volviste? ¿Hace poco? ¿O pasaron muchos años de inactividad? Pasaron varios años que estuve alejado de la música, por temas laborales y demás, también tuve un periodo que jugué muchos años al fútbol, pero más que nada por una cuestión laboral, me alejé y retomé en plena pandemia. En la pandemia dije... ¿Justo ahí? Sí, pero en plena pandemia decidí escribir, dije, bueno, es un buen momento para escribir, la música había tenido un cambio radical en todo, antes no había plataformas, no había redes, y bueno, dije, ¿por qué no? Siempre tuve la idea de escribir, de componer, de sacar un producto, entre comillas, nuevo, que puede gustar o no, a algunos le va a gustar, a otros no, y que fuera en vivo, que la música fuera en vivo. Yo grabo todos los instrumentos que vos escuchás en las canciones, son instrumentos reales. El único instrumento virtual que uso de momento, porque no lo tenemos en la banda, son los teclados, que los teclados los hago en el estudio y son virtuales. Pero después todo el proceso del armado de la canción es todo con instrumentos en vivo y reales. Y vos sabés que a tu lado lo usé como un termómetro, para medir justamente la recepción del público, y la verdad que fue bueno, y los otros temas que salieron, cambiar tuvo muy buena repercusión también. ¿Luchenzo es tu nombre real o es un nombre artístico? ¡Gracias! ¿Luchenzo es tu nombre real o es un nombre artístico? Es un nombre artístico. Mi nombre es Enzo. ¿Enzo? Enzo Luciano. Pero qué buen nombre elegiste, Luchenzo está muy comercial, digamos, de alguna manera, y tiene fuerza, es potente. Vos sabés que es muy difícil elegir un nombre artístico, es muy difícil. A mí se me hizo muy difícil, y bueno, fue esa unión, entre comillas, de los dos nombres, y quedó, y dije, ta, es esa, y si gusta bien, y no, ta, vamos. Hola, soy Luchenzo, y bueno, los invito a escuchar mis canciones, y una de ellas que dice más o menos así. Porque a tu lado quiero estar, será posible, ya verás, que aquel amor que habías soñado, hoy se vuelve a reivindar. Porque a tu lado quiero estar, seré siempre tu hombre que al final, nunca se deje de tu vida, solo te sabe amar. Porque a tu lado quiero estar, será posible, ya verás, que aquel amor que habías soñado, no, no, no. Lo que habías soñado, hoy se vuelva a reivindar.